Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Reflejo Universitario y a continuación les presentaremos la primera parte de un reportaje acerca de esos alimentos que se vuelven tradición en algunas facultades o preparatorias de nuestra universidad. Nuestro compañero Johan Jiménez se ha dado la tarea de iniciar este recorrido por varias facultades y escuelas de nuestra universidad en donde todos los que hemos sido estudiantes, los profesores o incluso quienes visitan por alguna otra razón estos planteles suelen pedir las recomendaciones gastronómicas de rigor. Johan nos va a presentar cuáles son esos puntos que uno no debe perderse en cualquier visita a los planteles de nuestra universidad. Por lo pronto hoy recorrió tres de ellos, vamos a ver cómo le fue. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el motor que mueve la vida universitaria y escolar de nuestra alma mater? Claro, son las ganas de estudiar a los profesores, pero también existen otros factores, personajes incluso externos a nuestra universidad que aportan mucho para que funcione todos los días. Acompáñenos a conocer a estos únicos y curiosos personajes. Un personaje muy representativo y punto de referencia de nuestra sede, la Facultad de Ciencias Antropológicas, es José Manuel Estrella, conocido por todos como Don Chucho. Desde que la facultad se ubicaba en la Colonia Centro, ha sido punto de encuentro obligatorio para charlar y comer las tortas y jugos naturales. Aquí estoy vendiendo tortas desde hace 17 años en la antigua facultad y aquí en la nueva tengo 7 años, porque los jóvenes piden mis tortas que son muy buenas, por los estudiantes que me piden que yo venga aquí a venderles, porque están acostumbrados a como yo les vendía en la antigua facultad. Entonces me pidieron que yo les trajera tortas. Yo vine por lavar carros acá y los chavos me pidieron que yo les trajera tortas. Aparte que es mi amigo, ¿no? Es de hace años y siempre tiene una plática muy amena, ¿no? Me gusta venir a comer acá con Don Chucho porque no solo comes lo que él te vende, sino compras igual las historias y todas las anécdotas. Aparte de que siempre es divertido porque cuando vienes a comprar tu torta o tus chucharrones o tus kibis, él siempre te saca una sonrisa y creo que es lo mejor de venir acá con Don Chucho y porque vienen la mayoría de los estudiantes acá, el hecho de que siempre te va a sacar una sonrisa. Ahora nos encontramos en la preparatoria 1, donde los jaguares más jóvenes de la Wadi tienen su lugar, donde ellos también tienen su comida favorita. Él es Jorge May Sánchez, alias Don Pochis, y lleva ya varios años vendiendo aquí los hot dogs que se han colocado poco a poco como los preferidos de los alumnos. Salchichas de buen sabor, pan caliente y jugosa cebolla que hacen las delicias de los estudiantes. Me apodan El Pochis, vengo por parte de mi tío, que él trabajó acá, hizo aproximadamente 6 años, pero se fue porque se enfermó de bronquitis y me dejó la herencia de su apodo y de los dogos. Me gusta comer acá porque es un precio muy accesible, está muy barato y muy rica la comida. Aparte, como ya había mencionado, es una muy buena persona y creo que es algo tradicional que los alumnos de la prepa 1, saliendo de un extra, de un examen o cuando están estresados, vienen a comer un pochis y pues platicar y contar todos tus problemas. Y pues es una buena forma de relajarte y pues comer rico. Estos dogos ya son toda una tradición entre los escolares de la preparatoria número 1, pero ¿qué otras recomendaciones nos pueden dar los estudiantes de la Wadi? Y llegamos a nuestro tercer destino en el campus de Ciencias Exactas, donde otro doguero se encarga de alimentar a los futuros ingenieros. Él es el famoso Adam Calderón. Llena con su sazón los corazones, los estómagos y las mentes matemáticas con su estilo único. Bueno, principalmente por rapidez, porque a veces en nuestra cafetería se llena mucho y pues a veces uno no tiene mucho tiempo por las clases. Yo soy Freddy Cifuentes y veo a comer dogos porque están buenos, son baratos y por el ambiente de acá. Y así conocimos a tres personajes que forman parte de la vida universitaria y de la alimentación de los jóvenes estudiantes de la Wadi. Bueno, todos los estudiantes universitarios saben que muchas veces se pasan largas horas, toda la mañana, la tarde, a veces hasta la noche trabajando o haciendo algún proyecto académico y la labor que realizan estos y otros vendedores de alimentos sin duda son, como decía Johan, lo que mantiene en movimiento a los universitarios y a la propia universidad. Así que nuestro saludo y nuestra gratitud a todos ellos. Y bueno, también es interesante ver cómo estos vendedores se mantienen por generaciones, por lo que suelen hasta tradición en estos planteles. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero no se olviden que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Bueno, pues gracias por vernos y nos encontramos aquí el próximo viernes a la misma hora con más de Reflejo Universitario. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.